No está tan profunda, yo creo que no hay que hacerle puntos No se mueva tanto Una crema Para ver las heridas leves Cabo, soldado Está perdiendo mucha sangre Oiga Cabo, ¿por qué no ayuda usted al soldado? No se quiere dejar ayudar Idiotas que son ¿Cuándo llega el médico? En media hora, usted se puede morir ¿Sabe qué Cabo? Yo me encargo de aquí hacerle la limpieza Vaya usted cuide el campamento Sí Le estoy dando una orden porque también soy su sargento Venga para acá La próxima vez que usted me contradiga lo pongo en guardia durante toda la noche sin comer Así que tenga mucho cuidado y mucho respeto con las órdenes que yo le doy Vaya y haga guardia Y si ve algo sospechoso me avisa Recuerde que hay impostores Vaya a ver Présteme el brazo Yo a usted le di una orden Y era que estuviera en el campamento Que se quedara quieto ¿Qué le pasaba? Sí, estábamos perdiendo hombres Pero da igual Si se mueren dos, si se mueren tres Estamos dando nuestra vida por la nación ASMR Ahora más que nunca Tenemos que dar la guerra Pero eso no justifica que usted vaya y se entregue La diferencia entre sus compañeros soldados y usted Es que usted me importa A ver Déjeme ver las heridas que tiene Me encargaré de hacerlo en la limpieza esta Que está como un poco profunda A mí me llama usted sargento No por mi nombre Usted está loco Usted quiere que nos escuchen los demás hablar Entonces cállese No, no me importa lo que piensen los demás Pues claro que me importa Puede ser un escándalo Todo lo de nosotros ¿Qué? ¿Se quiere morir entonces? Porque usted quiere morir hágalo de una vez Piense también en su familia En su mamá Que lo está esperando en casa No está tan profunda Yo creo que no hay que hacerle puntos Ok ¿Esto qué es? ¿Cuál es la solución salina para la limpieza? Esta es No sé más que le va a limpiar ahí la herida Bien ¿Qué tanto le duele? No quiero lastimarlo No sé A veces me quedo mirándolo fijamente Y Me pone nervioso Así que no me mire a los ojos Veo que tiene algún poco de mugre Hay una especie de piedras Y de suciedad ahí en las heridas Tendré que sacarlo con unas pinzas Puede que duela Pero entonces no se mueva Ok Ok Bien, tendré que limpiar un poco más No se mueva tanto Esto va a ayudar a desinfectar la herida A ver A ver No me vuelvo a hacer Y más que lo estoy cuidando también de su otro bando O es que usted quiere que se enteren que usted es un infiltrado Mire, si aquí se enteran Lo van a descuartizar Y puedo yo también caer en riesgo Eso quiere Que yo también caiga con usted Yo sé que usted nunca me metería en problemas Yo tampoco Lo estoy cuidando, lo estoy protegiendo Escúchame, escúchame Escúchame lo que le estoy tratando de decir Yo lo estoy protegiendo, lo estoy cuidando Yo no sé qué haría sin usted No sé qué haría si a usted lo matan Así que Colabóreme No sé qué haría si a usted La idea es que sobrevivamos a esto Podemos salir de esta mierda De esta guerra Mire, nos podemos ir A mí me pueden dar honores Y me puedo largar de la nación ASMR Nos podemos ir Hacer nuestra vida juntos Lejos de esto De este infierno No sé cuánto pueda tardar Y lo importante es que estemos a salvo Hemos durado ya Tres meses en guerra Qué sé yo Aquí la gente cada día muere más Entonces necesito Que ponga de su parte A ver A ver, a ver, a ver Bien ¿Cómo se siente? Levánteme el rostro Deme la cara Lo necesito con vida ¿Me entiende? Esto le va a arder Pero le va a ayudar mucho Me lo va a agradecer Así que muerda algo Pendejo a mí no Muerda algo Idiota No estamos para chistes Muerda algo No, no No, no 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 Acabo. Acabo. ¿Qué pasa? Atraparon a un infiltrado. Bueno, llamen a otro sargento, no estoy ocupado, ya saben. Me necesita el general. Ya voy, ya voy para el general. No sé qué haya pasado, la verdad. Le voy a aplicar una crema. Una crema para ver las heridas leves. Ya. Sí, ya voy. Sargento. ¿Qué estaba pasando de qué? Le estoy haciendo una limpieza. Sí, ya sé que nosotros no hacemos eso, pero... Bueno, vengo aquí a ayudar, ¿no? ¿O acaso usted no piensa que hay que ayudar a los soldados? Sí, correcto. No es nuestra tarea, pero... ¿Qué más da? A ver, ¿qué es la risita? Dígalo entonces en la cara. ¿Qué somos qué? A ver, dígalo otra vez. ¿Qué somos qué? ¿Qué? ¿Y si lo fuera qué? ¿Acaso usted quiere? ¿Le gusta? Mire, abrace, sargento. Podrá usted decir lo que quiera, pero aquí nos damos apoyo si es necesario. Así que váyase. Por favor. Necesito mucha fuerza y valentía, ¿ok? Lo amo. Mi general. Me dicen que me necesitaba. Sí, escuché que el cabo me dijo que habían infiltrados, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasó? El soldado. No, no. Que yo sepa no es ningún infiltrado, es el soldado. Yo creo que está equivocado. ¿Cómo creerle a un infiltrado, no? El soldado dio su vida hoy por nuestra guardia. ¿Acaso no se dio cuenta general? Yo sé que puede ser un peligro. No, no, no lo estoy defendiendo, no lo estoy defendiendo general. Simplemente digo que una persona que da su vida no es justo llamarlo así. Está herido, sí. Sí, yo estaba con él. No, no, yo no tengo ninguna relación con el soldado. Me da igual. Me da igual. Simplemente, bueno, yo ayudo en lo que pueda. Llevo años prestando mi servicio a la nación ASMR. Doy mi vida por la nación. ¿Usted cree que estaría en cosas así, en cuentos? No, no. No, no estoy nervioso. Simplemente me incomoda estas cosas. No, no tengo ninguna relación con ese soldado. Yo, 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 yo me alejaré. Si eso quiere, yo me alejaré de él. Sí, ya sé que nos han visto varias veces juntos, pero es una relación de trabajo. Pues, entiendo general. Está bien. Lo pondré a la cabeza para el próximo combate. Está bien. Está bien. Con gusto. Me puedo retirar. Gracias. Doctor, buenas tardes. ¿Tiene recuperación esa herida? Ok, no es grave. Qué bueno. Qué bueno. Usted ya terminó, ¿verdad? Podría dejarme a solas con el soldado. Muchas gracias, doctor. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, yo pasaba para decir que... ¿Qué hasta aquí fue todo? No, no puedo hacer más por usted. Ya entiendo. Ya entiendo. Usted también me utilizó a mí, ¿verdad? Claro. Usted me comía y yo a cambio le daba información, ¿cierto? No. Escúcheme, escúcheme. No solamente corre peligro su vida y la de su papá, sino también la mía. Y ahora tengo que defenderme a mí. No solamente mi vida, sino mi puesto. Todo. Todo lo que llevo en años. Y usted. 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 Ya no me importa. Y no me interesa. Así que, búsqueselas como pueda. Yo hasta aquí. Cheque. Permiso. Permiso.